Música No vale tóctica para ti Acá hay uno para nosotros En esa Mira que bien Le rompí el escudo Ok, te está disparando Ah no, te has ido Ok Me me ha reventado Me gusta que aparezca esa medalla super bien Me maté, pero el que te estaba matando Pero me viene otro Que emoción Oh Le rompí toda la vida What? Backdown Oye 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 Ya sabes que como trabajo yo Ya sabes que como trabajo yo Que pelea mas rara Míralo, míralo al bot No No, así, así, déjame la... Ah, la pena Ya lavo Ya se lavo? Se ha salvado Se ha salvado En los 60 a uno, en los 60 al otro Sin vida Sin vida a uno Sin vida a uno Sin vida a uno Sin vida a uno, el otro está pida blanca Pida blanca Nooo Viene el otro equipo 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 Son buenos, no? El otro equipo son buenos A mi intento encerrar la trampa Saca abajo es un Niconic Saca dentro El otro, la Niconic está ahí La Niconic está ahí El otro, la Niconic está ahí El otro, la Niconic está ahí El otro y la Niconic está ahí ¡Ahí, ahí te vienes, ahí te vienes! ¡Sí, sí, sí! Primera victoria, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma de la cagada, mami! ¡Suscríbete al canal!